Caracas se despertó el lunes en cuarentena colectiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los seis millones de habitantes quedarse en sus casas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se trata de la primera capital latinoamericana puesta en cuarentena. En las calles abundan las máscaras faciales y guantes. El Ejército vigila que las personas las usen y que solo estén abiertos los locales de comida. Hemos tomado varias medidas para prever o para curarnos o para protegernos contra este virus que es ciertamente una pandemia. Una de ellas es que estamos procurando, no, estamos exigiendo que tanto comerciantes como visitantes del mercado tengan mecanismos de protección, tapa boca y guantes. Con casi una veintena de casos que las autoridades catalogaron como importados, el gobierno dispuso que la gente solo salga para comprar comida y acudir a emergencias. Muchos están preocupados por sus ingresos económicos. No, se ve muy afectado. Yo creo que más del 70% queda afectado el restaurante. Ya no es lo mismo, las mismas ventas. Ya de por sí, ya las compras que tengo que hacer ahorita, haré un 30% de las compras que ya hacía normalmente. También se cancelaron las clases y las conexiones aéreas con Europa, Colombia, República Dominicana y Panamá durante un mes. Bueno, a mí me parece que empezamos a tiempo, espero que sea así, sobre todo porque yo tengo niños pequeños y las clases las suspendieron la semana pasada, precisamente para evitar eso, pues un brote, sobre todo con los padres, uno que recurre a los colegios. La mayor preocupación es la llegada del virus ante un sistema de salud de por sí colapsado. En los hospitales venezolanos falta de todo. Según la presidencia de la Federación Médica Venezolana, hay menos de 5% de insumos de medicamentos necesarios. Miembros de la Academia Nacional de Medicina aseguran que hace falta la mitad del material quirúrgico en las clínicas y hospitales del país.